Desinflamar, limpiar muy bien mi cuero cabelludo para que obviamente empiece a salir bien fuerte y que venga bien agarradito la raíz. ¿Quién no quiere que le salga ese cabello bien fuerte, bien brilloso desde la raíz para que no se parta cuando ya está como un poquito más larguito? Y esta es esta línea que ha revolucionado, que o sea, no he encontrado a una persona que me diga que no le ha gustado esta línea desde que salió, porque es la línea que llega no solamente estimular, ¿verdad? El proceso natural de crecimiento de tu cabello, sino a fortalecer especialmente las personas que se hacen tinte, especialmente las personas que han pasado por algún proceso químico. O sea, este es la mejor recomendación. Este es un kit que viene con el shampoo, con el acondicionador, con una mascarilla y además con otro producto que es como un activador. Todos ellos juntos van a lograr a que ese cabello esté más fuerte, más sedoso, más brillante, venga mucho más sano. Y una de las cosas que siempre quiero recordarles, o sea, estos son productos lo más natural que ustedes pueden encontrar, lo más, lo más, lo más limpio, que es lo que uno quiere para su cabello, para que obviamente no tenga ningún efecto contradictorio. O sea, esta es una de las líneas que se las recomiendo especialmente a todas las personas que están pasando por un cabello quebradizo, estancado, opaco, no crece, o sea, no sabe más qué hacer para que ese cabello se vea más sedoso, más brilloso y que venga bien fuerte. O sea, les va a encantar. Ahora, hoy lo voy a combinar con este porque le me eché el aceite y quiero como darle esa limpieza para desinflamar, entonces, pero puedo hacerlo solamente con el shampoo de la línea, pero yo quiero añadirle uno mejor. Eso es de acuerdo a mi experiencia que ya tengo y de acuerdo a truquitos que uno va aprendiendo. Si hago esto, entonces el resultado se va a optimizar. Así que bueno, aquí les dejo y como siempre les digo, recuerden que manejamos líneas líneas para el cuidado capilar, para el cuidado facial, para el cuidado nutricional, línea para los niños, línea para los perritos. Y si alguno de estos hace parte de su necesidad, yo feliz de escuchar cuál sería para mirar qué de lo que tengo sería lo ideal para ustedes. Así que bueno, feliz semana, feliz día. Aquí mi niño me trajo nuevamente mi mascarilla. Y bueno, nada, voy a disfrutarme este spa casero que me puedo dar. Y algo muy importante, esta mascarilla tiene nuestro Red Yuba Beans, que es el favorito para esas puntas abiertas para que estén súper, súper, súper sanas. Así que bueno, aquí les dejo. ¡Gracias!